Pero comprendan que este presidente y quienes lo acompañan está en condiciones gracias a ustedes de ocultar la miseria de su dirigente de no pagar impuestos, de tener un Estado al servicio de los poderosos, de los privilegiados para sacar el provecho y la riqueza de la tierra Este presidente tiene coronitas para opinar, para invertir Tiene coronitas inclusivas para difamar Y no como por ahí algunos dicen que pretende la justicia social La igualdad entre los hombres y hacer una patria grande con un pueblo feliz Mentira, 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 hecho nunca jamás en la República Argentina El circo está en remate, no nos queda ni un león El oso no fue libre, ni cuando se murió Otro tigre ciego, ignorancia a hombre Ironía que el cordero, el cuchillo fue a lamer No fue el último elefante, memoria ya no hay Tomadores de mentiras, el discurso es siempre igual Los payasos, los payasos, los payasos en sus jaulas se miran por TV Espeñol y califatos, son estrabos para ver No hiciste aún la carpa y su estúpida ilusión Mientras el buitre y la hiena se reparten la fusión El diablo de este corazón es el presentador Le dijo al travesista, soy viento afán del soñador Esta es la cuerda broja y nunca hubo red No mires tanto al piso, ya caíste, no lo ves No mires tanto al desaparecido Es perfecto Adelante de un paro Marjä e composer Hay una persona que había tratado Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido. Los muertos no están muertos, se vendirán la verdad, le carroña a los lobos, no los va a saciar. Y no hay izquierda, no hay derecha, no hay real oposición, la cosecha es la que manda al chiquero y su asesor. Es al remate. Es al remate. Es al remate. Y otra torre va a caer, y ahora nos van a escuchar, a las palabras que no tienen voz para gritar. Lo que yo que China con África hasta que va a ir pensado ya. Somos el Egemar, siempre me parece bien. Y otra torre va a caer, y otra torre va a caer, y ahora nos van a escuchar, a las palabras que no tienen voz para gritar. A su pecho que China con África hasta que va a ir pensado ya. Somos el Egemar, siempre me parece bien. Así que ya está bien. Gracias.